Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Tú, bueno, quizás tú ibas a la universidad, en esa época ya estabas trabajando, no lo sé. Yo iba en séptimo básico, por ahí. ¿Cuándo? Cuando dieron por primera vez Machos. Ah, la teleserie Machos, nunca la vi, fíjate. No la viste. No la vi, obviamente no me puede sustraer al fenómeno. A mí, te digo, en lo personal, es Machos, no la vi, pero como te dije, no me caía bien. A mí la teleserie que me gustó y me marcó, a ver si la tienes por ahí. Romane. Ya. Y por ejemplo, ¿cuál era tu personaje favorito en Romane? El Perjam. Perjam. ¿Qué hacía Felipe Ríos? ¿Cuál era? Perjam. ¡El Perjam! ¡Eso me gustaba! Que estaba enamorado de la María Jacobejo. María Jacobejo, esa, esa, te lo hicieron, era buena. A ver, Richacre. Vamos a creer. ¡Ay, padre! ¡Ama Pascar! ¿Qué? No, vale, tendrán que esperar sus planes, maestra. Sí, no, no me subo a un avión por un alto rato más. Sus planes del avión privado, el bielorruso, que la iba, la quería conocer. ¿Dónde está ese bielorruso? El bielorruso que la quería conocer, y ese no lo conoce nuestro público. Un bielorruso, a quien conoció a la Queen, vía redes sociales, le ofreció avioneta, avión, no avioneta, avión, para ir a conocer, le hacían acuntar en Odessa. Está de moda, un sugar daddy. En Odessa, sí. No sé si aplico para tener un sugar daddy, porque ya estoy rondeando los 30, o sea, ya estoy en los 30. Pero el bielorruso, el bielorruso, el bielorruso 89, pero está paradito, sí. Está bien. Está paradito, sí. Lo que viene ahora es curioso, curiosísimo. Organizaron una fiesta swinger. ¿Fiesta swinger? ¿Puedes ponerme algo más sensual? O música de fiesta swinger. Pero también puede ser música de monógamos también. ¿Y cuál es la música de monógamos? Las que yo escucho. Cristian Castro. Sí, igual sí. Mira, una extraña situación ocurrió en una parcela ubicada cerca de Martel Plata, en Argentina. Porque 20 matrimonios entre 30 y 40, 40 y 60 años, digo, cenaban en la antesala de un encuentro sueño. Te cuento que estoy en el target. Perfecto. Te cuento que estoy en el target. ¿Estás en Martel? En Mar de Plata. Esto es Martel. Estoy en Argentina, che. 20 matrimonios entre 40 y 60 años, te cuento que estoy en el target. Tocaron la puerta e informaron al organizador que no tenía permisos. ¿Qué se estaba tomando? ¿Qué toman los argentinos? Ah, Ferbé. Ferbé. Y unas kilmes. Y unas kilmes, unas kilmes heladas. Y unas kilmes, unas kilmes heladas. De un litro. Lata. Bueno, la fiesta no tenía los permisos para realizar la reunión en medio de la pandemia del COVID-19. Cuando nos vieron pensaron que éramos parte del show, que éramos strippers, con toda una fuente municipal de Infobae. Oye, pero eran policías de la federal, de la federal y tenían tenido su buena pinta. Che, la gente no sabía qué pasaba. Uno de ellos, al darse cuenta de que no éramos strippers, nos dijo, Uff, nos habíamos ilusionado, che. Fue cómico y absurdo a la vez, relataron. Pero uno de ellos era como el protagonista de Resistiré. ¿Te acuerdas a TeleSerie? Uno era como Pablo Echari. Yo era chiquitito, si lo era más joven. Era como un cebollita. Pero el otro era como Pablo Echari. Bueno. Y en esas fiestas estaban todos calatos. Ah, no, porque era así. No, porque primero, claro, primero cena. Comparten entre ellos y después de compartir la comida, comparten sus parejas. ¿Usted, maestra, le puede hacer una pregunta? Dígame. ¿Usted, maestra, participaría en alguno de estos encuentros así? ¿Por qué Kylie Minogue sería una canción de stripper? No, 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 me incomoda esto de los swingers. Sí. ¿Te incomoda? Sí, me incomoda. No podría participar de un encuentro así. Cámbiame la música, por favor. No, no. ¿Por qué Kylie Minogue? No te voy a hacer la invitación de la radio que te teníamos. No. Junto a los amigos de FM2. Que se estaba organizando la celebración. Pero parece que ya no. Se suspende la celebración. Se nos cae una invitada. Está igual, es como, es como chinchón.